Para nuestro amigo Tauro, que hemos terminado ahora mismo de decirlo, de comentarlo, vemos, vamos a ver, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, ya te lo ha dicho, que vas a tener éxito a nivel de trabajo, que también puede llegarte un golpe de suerte en la parte económica, pero que lógicamente esta rueda la tienes que mover tú, por eso cuando te venga alguna idea, tal como hemos dicho, a nivel de tu negocio y tal, que la pongas en práctica.